Simplificación de fracciones. ¿Qué significa simplificar fracciones? Significa dividir numerador y denominador por un mismo número hasta llegar a una fracción irreductible. Por ejemplo, 10 dividido en 2 me va a dar 5, pero 25 dividido en 2 me va a dar 12,5. Y a mí no me sirven números decimales, tiene que ser exacto. Por lo tanto, puedo probar con otro número, en este caso 5. 10 dividido en 5 me va a dar 2 y 25 dividido en 5 me va a dar 5. Ya no puedo seguir dividiendo ni el 2 ni el 5 por un número en común. Por lo tanto, esta sería la fracción irreductible. Acá puedo partir por un número más pequeño, por ejemplo, por 2. 8 dividido en 2 me da 4 y 4 dividido en 2 me da 2. Puedo seguir simplificando por 2. 4 dividido en 2 me va a dar 2 y 2 dividido en 2 me va a dar 1. Y esta sería la fracción irreductible. Y acá dividiría directamente por 7. 21 dividido en 7 me va a dar 3 y 14 dividido en 7 me va a dar 2. Y ya aquí tengo también mi fracción irreductible.